Ahora que acaba de salir, después de la votación, ¿cómo vio usted el proceso? ¿Rápido, lento, incómodo? ¿Cómo le pareció? Muy eficiente. O sea, pues que el que se equivoca es porque la verdad no aprendió a leer y a escribir. Todo ha sido muy rápido. Es cuestión de segundos. Antes se tardaba a tratar.